Roque, dime, ¿dónde que estamos? Bueno, aquí estamos en territorio dominicano, pero a 10 pasos del territorio de Haití, que es justo al oeste del río. Y aquí en la comunidad de Pedro Santana, provincia de Lías Piña. ¿Y quién nos acompaña? O por un hombre que es un profundo conocedor de la frontera, con 39 años de servicio en el Estado Dominicano, con una hoja de servicio impecable, un hombre correcto, un hombre decente, un hombre de bien, que yo me siento feliz de que en esos caminos de Dios pudimos haber coincidido. Y yo tengo el privilegio de poder llamar a don Cerso Valenzuela, un amigo, porque es un verdadero patriota que siente y padece por este país y que conoce esta frontera y sabe lo que hay que hacer para preservar la dominicanidad y la frontera. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros estar aquí, en este recorrido? Mira, nosotros decidimos iniciar este primer recorrido por Elías Piña, porque nosotros, que aún hoy nos reiteramos contrario a participar en esa vieja política, de entrada a ese sistema de esa partidocracia que nos ha gobernado, pero que tuvimos que entender a fuerza de verdad y de realidad, ya dirá, que las soluciones que necesita el país no hay manera, no hay forma de que encontremos esas soluciones dentro de esa vieja partidocracia. Que la diferencia entre un Luis Abinader continuando o un Leonel Fernández regresando, es sencillamente que uno tiene mejor pelo que el otro. Pero en esencia, en su contenido, en su caja de sentido como ser humano y como político, ambos representan la continuidad de los males de la República. Y nosotros, obviamente, entendimos que no basta con denunciar, que no basta con presentarles las pruebas a los políticos, porque ellos, al final de cuentas, no hacen nada o hacen poco. Uno es por cobardía y otro es por complicidad. Entonces, si ellos no hacen lo que hay que hacer, bueno, ¿por qué nos queda? ¿Seguir denunciando toda la vida? No, porque nos vamos a convertir en esos fanáticos buenos que se pasan la vida, la temporada entera, desde las gradas diciendo, debió hacer tal cosa, debió el mani hacer tal jugada, debió traer tal jugador en esta situación, debió hacer tal jugada, pero el juego no se gana desde las gradas. Y el juego que nos toca a nosotros los dominicanos, ya dirán, es el juego más importante en la historia de este país, probablemente en el último siglo, es el juego de salvar la patria, porque mire, señor, lo que hemos vivido en estas 30 a 35 horas que tenemos aquí en la frontera, es peor, pero mucho peor, del peor escenario que nosotros pudimos haber imaginado. ¿Y por qué hemos elegido al señor Celso para que participe con nosotros en este programa? Mira, la idea de sentarnos aquí con don Celso en este set tan particular es con dos objetivos fundamentales. Uno, decirle a los dominicanos, mostrarle que aquí en plena frontera hay dominicanos no solo que aman la patria, sino que también conocen los males de la frontera, que conocen a profundidad los males, las dificultades, los problemas de la frontera y que están en capacidad y voluntad de aportar esa experiencia de 39 años en el servicio público, aportarla al servicio de la República. Ahora, ¿cuál es la tragedia? Que alguien en este país puede pensar que en el PRM hay alguien que le interese percibir, recibir la experiencia y la sabiduría de don Celso. No le interesa. Pero alguien en la FUP o esa cosa llena de delincuentes y sinvergüenza, ¿tú crees que le interesa esa parte de la inteligencia nacional? No le interesa. Ellos prefieren tres saltarines con colbate, un despacho lujoso, una torre en la capital que le hagan diagnóstico, perspectiva y solución de la frontera. Y lo que son un grupo de muérganos y de sinvergüenza. La solución de la frontera hay que buscarlo en hombres y mujeres como don Celso, que han vivido aquí, que han padecido los problemas y que están en capacidad de aportar soluciones reales a los problemas del país. Por eso invitamos a don Celso a nuestro ser muy particular que tenemos hoy. Don Celso, ¿qué lo mueve a usted a ser una persona patriótica? ¿De dónde nace ese sentimiento por el amor a su país indistintamente de que usted haya participado en los diferentes partidos en una posición militar? Primeramente, mi nombre es Celso Valenzuela, nacido y criado en el municipio de Pedro Santana, provincia de Eliazpino. El motivo que me mueve, que me ha conmovido estar aquí es que me duele mi patria. Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella murieron por defender nuestra patria y Gregorio Duperón. Tengo para decirle que yo conozco la frontera desde Montecristo y hasta Pedernales, toda la frontera. He vivido en la frontera y sigo viviendo en la frontera. Pero todo lo que ha pasado y está pasando en la frontera es una pequeña pequeñez que se resuelve con muy poca cosa. La Dirección General de Migración, especialmente la Ley 284-05, no se está aplicando en la frontera porque no hay que maltratar a los nacionales haitianos. Vivimos, convivimos y compartimos, pero cada uno en su lado. Somos dos islas muy diferentes con diferentes idiomas. De antes había unos carnet transitorio que cada agricultor iba a la Dirección General de Lias Piña si quería tener un haitiano trabajando, le sacaba un permiso y cuando terminaba ese permiso se reportaba que iba para su país. Ahora está suelto eso desaparecido. En tiempos atrás yo fui encargado migratorio de la provincia de Lias Piña y también de la provincia de Pedenales donde expliqué muchas veces esa situación. Pero la provincia de Lias Piña está completamente habitada por haitianos. En el censo 2010 habían 24.000 haitianos viviendo ilegales en la provincia de Lias Piña. Los hospitales de la provincia de Lias Piña son para los haitianos porque la ley de salud no se le puede negar a ningún ser humano. ¿Qué le digo? El señor presidente y el señor ministro de la Fuerza Armada que es hijo de un guardia Díaz Morfa es hijo de Luciano Díaz Tejeda. Yo fui militar y Luciano Díaz Tejeda fue mi comandante. Él conoce la frontera y sabe lo que hay que hacer. La frontera no hay que darle palo no hay que matar no hay que matratar pero cada uno en el lugar que nos corresponde. El haitiano en Haití y el dominicano en nuestro país. Que los haitianos cruzan por la mañana a que hacer domésticos pero en la tarde tienen que irse para su país. ¿Eso es lo que está ocurriendo actualmente? Aquí por lo menos hay una situación que donde llega un haitiano viviendo a poquito hay 15 y 20 viviendo en otro país. ¿En la misma casa? En la misma casa. Aquí en Elia Piña O sea que cruzan libremente 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 sin control porque la frontera está abierta a lo largo y ancho. Pedro Santana y Restauración son 64 kilómetros de carretera internacional. Imagínense ustedes esa loma está hecha a perder. El río Artibonito ha estado directamente destruido. La Dirección General de Foresta yo he pedido varias veces que se necesitan 15 o 20 forestales para proteger las aguas del río Artibonito. Y no lo hay. No lo hay. No lo hay. Eso también está suelto. Suelto. Los dominicanos están usando últimamente arrendarle la tierra a los haitianos para que vengan a trabajar de este lado. Con eso les digo todo. Está todo destruido en la frontera de la provincia de Elia Piña. Elia Piña. Elia Piña. Elia Piña.